¡Ey! ¡Soy Steve2 y os gusta entreteneros, ¿verdad? Que no paráis ahí con el celular pa' chumpiun piun Aunque hay gente que se va a molestar, tú o tus amigos Tú con tus amigos, ¿qué dices? ¿Serán tan amigos? Uno te intenta dar gemas, el otro te lo cambia por blinks Y muchas nuevas, otras actualizaciones en este Brawl Talk Depende qué brawler tengas En el juego de Brawl Start Gratis Bienvenidos una vez más a mi canal donde la pasamos jugando Luego voy corriendo en subir vídeos pero me la paso jugando Y hoy voy a comparar el doblaje oficial en español latino de la Brawl Talk Los anunciantes barra desarrolladores de este gran videojuego Donde nos traen muchas nuevas actualizaciones además de su propio doblaje Como los desarrolladores que tengo aquí en mi Discord Donde tenemos un bot propio y te habla Tú le hablas, te habla, ¿vale? Te habla, te habla, jugáis Te habla, jugáis y salís a pasear por el parquecito virtual Pero bueno, desarrolladores, desarrolladores Voy a ver un trozo de los anunciantes en el original inglés Y luego lo voy a comparar viendo todas las actualizaciones y nuevas skins gratuitas Con el doblaje oficial en español latino ¡Vamos allá! ¡En inglés! El bling, la nueva moneda que ha sustituido a las gemas Bien, vamos a seguir escuchando las voces y ahora las comparamos con el doblaje latino Bien, este es el lugar, profesor Paula Estamos aquí El templo de bling El templo de qué? El templo de la muerte Es hermoso Sí, pero podría ser peligroso Llega, he visto esto antes en una película Solo mirad ¿Vale? No harmos Paula Paula, ¿qué le ha pasado? Welcome to Brawl Talk Escuchamos que incluso el hombre tiene una voz bastante aguda En latino En este Brawl Talk verán Un trío de brawlers completado Un brawler submarino hace un amigo Lo más destacado Aspectos de los dioses Un montón de me gusta Y bling Mucho bling No me desagrada la voz Muy bien, este es el sitio, profesora Paula Llegamos El templo del bling ¿El templo de qué? De eso Es precioso Sí, pero puede ser peligroso Menos mal Que he visto esto en una peli Mírame Paula ¿Ves? Nadie fue... Paula Esto es Brawl Talk La voz de Paula quizás podría haber sido un poco más trabajada Aunque no está para nada mal Y el Lixing cuadra perfectamente Y la voz del chico le queda más de aventurero Creo que ha encuadrado muy bien con este doblaje Aunque a los que os gusta perder amigos O ganar Vale, porque en definitiva vas a perder amigos Pero realmente estás ganando otros Tiene como una recogida de voz Me encanta la voz del hombre salvaje Vale, está bien Y para no dejar de verme Y para no dejar de verme Todas estas actualizaciones Y nuevas novedades que hay En este nuevo Brawl Stars Con dinero real de por medio Para que mentirte Págame Brawl Stars De momento se han hecho un buen doblaje Vamos a seguir Incluso tienen una serie de animación ¿No? Vale, supongo que no habrán cambiado nada Si no habla nadie Se ponen agresivos No entiendo Ah, es como la Brawler Master, ¿no? La mejor Brawler La más fuerte Vi una tier list por Twitter De los Brawlers Y hay algunos que, bueno No quiere la gente Otros que sí Yo no he jugado Prefiero conservar los pocos amigos que tengo Esta temporada entramos en la selva Hogar de Leon, Nita Y su padrastro Bob Empecemos con la Brawler Cromática Maisie Maisie es ayudante de seguridad En el teatro Star Su trabajo es que nadie es algerido en los rodajes de Brolywood Sobre todo si hablamos de Buster y Fang Que siempre están metidos en líos Tienen una relación amor-odio Es como su hermana mayor ¿Cómo? El ataque principal de Maisie Cohete a presión Es un proyectil que primero avanza lento Y después acelera Es de largo alcance Y su daño y proyectiles son medios Maisie dispara al suelo Y crea una onda expansiva con su super Inflige daño Y empuja a los Brawlers a su alrededor Crea de juego Ahí si te pillan en una esquina Pierdes Yo lo veo por el doblaje Te poderoso y no se activa inmediatamente Pero claro Si estás muy cerca No tendrás escapatoria Su aspecto del Brawl Pass Es de Maisie, reina de la selva En el que su brazo metálico Se convierte en una serpiente dorada Y se lanzará con un aspecto Por 29 gemas Maisie tecnológica Tecnológicamente ganancias Aunque no sé si es lo mismo Las gemas que los blinks Creo que vale igual Por igual Y como yo no me sé De estas actualizaciones Aunque me sorprende Cae a un personaje cromático Vamos a seguir por este punto Viendo el original Para luego comparar las voces De este viejo Y del joven agudo Luego en el doblaje latino En inglés Now let's start with The Rumble Jungle Heroes games Aspecto silbado Bananas gold Yes, it shoots bananas Yes, it makes perfect sense Leopard Max Test like the namesake It will also be released With a color variation Called Pantermax Crocodile Buster Crocodile as weapon Check Wild and Ventruder Also check Jaguar Spirit The Parley skin Her mecha Becomes an ancient machine Made of stock Nooo Espero que no ahora no venga Ningún streamer A hacer bunga bunga Luego se le lea parda Por internet, eh La voz del joven Me sigue pareciendo Muy aguda En este caso El doblaje latino Al hacer una voz bien diferente Con una voz bien gruesa No es que siga Regientemente El original Y el viejo igual Un poco exagerado En el doblaje latino Que vamos a ver ahora Y centrarnos en las nuevas Actualizaciones Y skins Que están bien interesantes Latino Empecemos con los aspectos selváticos Colt Plátanos Sí, dispara plátanos Tiene todo el sentido del mundo Max Leopardo Igual de rápida que el animal También se lanzará en otro color Como Max Pantera Buster Cocodrilo Un cocodrilo como arma Listo Aspecto aventurero Listo Mega Espíritu de Jaguar El aspecto de la liga estelar Su meca se convierte en una máquina antigua de piedra Y ella lleva la máscara de su espíritu animal El jaguar Y ya que hablamos de meca También ha tenido cambios importantes Ahora empieza en su forma de meca Y no pierde puntos de vida automáticamente con el tiempo Pero el meca es más débil que antes Cuando el meca es derrotado Vuelve a su forma original Y tiene que cargar el super igual que antes También tenemos aspectos dignos de los dioses Las leyendas del Olimpo Inspirados en la mitología griega Tik Cerbero Más cabezas de perro de las que tu mascota tiene Nani Ares ¿A quién estás llamando linda? Y por último Broxeus El dios del rayo en persona Estos aspectos se lanzarán en junio También lanzaremos un montón de aspectos por 29 gemas que son increíbles Carl Duende Todos estos serán gratis Y luego lanzarán los otros La locución del viejo perdonarme Pero bastante forzada y muy leída Los otros muy bien Las de Duende y Cara Verde Leon Gato Callejero Para los amantes de los gatos Boss Kaiju Inspirado en el Kaiju de Super Ciudad Que lanzamos hace unos años Bibi Chicle Una versión un 200% más dulce de Bibi Y Edgar Enmascarado Te observa desde los arbustos Mientras carga su super Nuestro aspecto de la semana dorada este año Es Ems Harayuku Y baila con las manos Por último Jesse Dragona Roja Jesse Medieval Oscura Y Jesse Medieval van a sufrir cambios Por fin terminamos con sus aspectos Ahora a quien sigue ¿Cómo? Van a sufrir cambios pero no te los dicen A veces es difícil entender los precios de los aspectos ¿verdad? No hay más que hablar Dani Llegan las calidades de los aspectos Las calidades van de especial a legendaria Los aspectos especiales cuestan 29 gemas Su textura varía Y a veces tienen diferencias menores en el modelo No tienen efectos especiales ni animaciones La rareza de este contenido puede llegar hasta los aspectos legendarios Que están por 299 gemas E incluyen de todo lo disponible Como ya lo dijimos antes Con esta actualización también vamos a eliminar los aspectos por 49 gemas Todos los aspectos aún están disponibles en la tienda por 49 gemas Si quieren una oferta Después del lanzamiento Todos los aspectos que costaban 49 gemas Ahora costarán 79 ¡Ah! Bien, bien Para vender Cómpralo antes de que lo suban Y suscríbete a este canal Que vemos doblajes El videojuego en sí parece entretenido Nos escuchamos Este brawler ha pasado mucho tiempo solo ¿Vos va a tener un nuevo amigo? No Otis Es que cada brawler tiene su historia Y además hacen una animación de él Provincio Llega Han Un camarón condecorado y comandante supremo de un tanque. Y el nuevo Brawler épico. Su globo explosivo es un ataque que crece cuanto más lo cargues. Antes de poder atacar otra vez, tendrá que recuperarse un poco. Puedes cargarlo durante un máximo de 3 segundos. Pasado este tiempo, puedes mantenerlo, pero ya no se hace más fuerte. Creo que sería uno de mis Brawlers favoritos. Que dispara a su alrededor. Avanzará hasta que alcancen un objetivo o un muro. Su aspecto por 29 gemas que llega con la actualización es Hank Tiburón Tanque. ¿Y quieres aspectos y contenido de personalización pero no tienes gemas? No hay problema, hablemos de Bling. 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 Mucho Bling. Muchísimo. ¿Qué rayos es Bling, Frank? Los Blinges son una nueva divisa que reemplaza los puntos estelares y sirven para comprar la mayoría de los objetos de personalización del juego. Se consiguen de manera similar a los puntos estelares. Pero hemos redistribuido los Blinges en diferentes sitios. Los puntos estelares que tengas acumulados se convertirán en Blinges al principio de la actualización. Dependiendo de su actividad en Brawl Stars, podrán comprar unos 8 aspectos por un valor de 149 gemas al año. Si compran el Brawl Pass cada temporada, este valor aumenta. Pueden usar Blinges para conseguir descuentos en aspectos, ya que se puede completar una compra de Blinges con gemas. En el Brawl Pass reemplazamos el aspecto y el lote de reacciones de la primera recompensa por Blinges. En las gratuitas reemplazamos el lote de reacciones del final por monedas. Pero, ¿dónde utilizo estos Blinges, Frank? Bueno, Dani, te presentamos el catálogo. En el catálogo pueden comprar la mayoría de objetos de personalización lanzados, reacciones, sprites, fotos de perfil y aspectos. Elementos de personalización de temporada, de eventos especiales, exclusivos, los aspectos míticos y legendarios no se compararán con Blinges. Se puede acceder al catálogo desde la tienda o desde el menú del Brawler. Ahí verán las personalizaciones ordenadas por grupos. Cada una puede pertenecer a distintos grupos. Si no se acuerdan de a cuál pertenece una, pueden elegir al Brawler y sus elementos de personalización aparecerán en la página. Cuando se lance un nuevo aspecto, solo se podrá comprar con gemas o con compras integradas durante dos semanas. En el catálogo se indicará cuándo se podrá comprar con Blinges. Como cambiamos la primera recompensa del Brawl Pass por Blinges, vamos a ofrecer el primer día de la actualización por lo menos un aspecto sin el periodo de dos semanas exclusivo de la temporada. En esta es el de Max Leopardo. La mayoría de los aspectos por puntos estelares estarán disponibles por gemas y Blinges. Si quieren comprarlos con puntos estelares, tienen que hacerlo antes de la actualización. Las variaciones de color de Vomeca y Cromeca no se podrán comprar con puntos estelares ni con Blinges tras esta actualización. Solo se podrán adquirir cuando hayan conseguido el aspecto principal. Igual que con Mortis Meca. Esta regla también se aplicará a aspectos como Penny Coneja, Jesse Medieval o Carl Capitán, aunque estos estarán disponibles por Blinges. Los Blinges y el catálogo estarán disponibles a partir del día de la actualización. El poder del Bling está en sus manos. Súper cosas muy nuevas que si ya tenías un skin, ahora hay diferentes aspectos de esa misma skin, por lo que he entendido. Y además con un coste diferente de gemas, Blinges y puntos estelares. Buenísimo, tengo que viciarme. Esta temporada cambiaremos el reinicio de trofeos. Redujimos la longitud de la temporada de trofeos a dos semanas. Sin embargo, a partir de ahora solo se reiniciarán los 20 mejores Brawlers que tengan más de 500 trofeos cada temporada. La recompensa de Blinges ahora se basa en el reinicio de los Brawlers y ha cambiado bastante. Al final de la partida aparecerán las jugadas destacadas en las partidas 3 contra 3. En la pantalla final hay estadísticas. Y podrán felicitar a otros jugadores en la misma pantalla. La etiqueta de desventajas solo aparece al final de la partida. Y si no ganas, no perderás ningún trofeo. También hemos realizado algunas mejoras para las parejas. Cambiamos los criterios para ser el jugador estelar. Ahora pueden serlo, aunque estén en el equipo perdedor. Si juegan bien, claro está. También pueden conseguir el bonus de maestría si pierden. Siempre que sean el jugador estelar de la partida. Si alcanzan un nuevo rango de la Liga Estelar, recibirán una recompensa al momento y no al final de la temporada. El reinicio de la temporada para la Liga Estelar se ha aumentado a partir de hoy. La Casa Estelar tiene una segunda estrategia. El primer equipo que consiga 20 estrellas gana. La Estrella Azul y el temporizador no cambiarán. Votaron. Y Bolly Brawl vuelve al juego. Estará en rotación en el hueco de eventos de la comunidad con los duelos. Añadimos una variación. Supervivencia definitiva. Hay un modificador que quita la regeneración pasiva de puntos de vida y añade perritos calientes. Que te curan, claro. Esperamos que esto les complique un poco la vida a quienes forman equipos. Suscríbanse para saber más, denle me gusta y cuéntanos cuál es el primer aspecto que van a comprar con Blynes. ¡El tanque! Nos vemos en junio. ¡Adiós! El tanque lo voy a comprar. Listo. Un Brawl Talk Max. Está muy bien realizado el doblaje que le han hecho a estos locutores barra anunciantes barra desarrolladores del videojuego. Creo que la voz que me gusta más en el doblaje original es la de Sofía. No sale en todo el programa porque la pobre desaparece. Pero está muy buena la voz. Y la verdad un video que ha sorprendido a todo el fandom de este videojuego ya que han cambiado muchísimas cosas. Además con actualizaciones bien radicales. Y un doblaje oficial latino de por medio. Espero que tú también estés de por medio aquí abajo en la cajetita de los comentarios diciéndome el próximo video que tú quieres que suba. Ya sea una canción, escena o cualquier cosa me sirve. Que tenga doblaje me sirve. Y ya me gusta a mí traer videos nuevos ya que no paráis de suscribiros para que yo traiga videos nuevos. No me gustaría a mí traer cosas nuevas sin suscripciones. Y un juego que jugaré en mi Twitch seguramente. Y nada, lo dicho, que espero que os haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video. ¡Venga, hasta luego!